...2014-2016 con el propósito final de consolidar y ampliar la matriculación en los grados, posgrados y cursos de formación en las modalidades semipresencial y a distancia. Para cumplir con este plan de acción se han diseñado una serie de objetivos específicos que explicarán con mayor detalle Manuel, Mario y Natalia. Cuando queráis. Muchas gracias, Sara. Bueno, volver a saludar a los que ya ayer tuvieron la oportunidad de saludarnos al principio de la jornada y a aquellos que no pudiese estar ayer y, sobre todo, a los invitados que tenemos hoy, que estarán posteriormente en la mesa, que dará el cierre previo a los premios y que han formado parte del jurado, pues también agradecerles su presencia, su colaboración y la posibilidad de contar con ellos hoy también aquí. Bueno, es un placer siempre poder compartir lo que vamos haciendo. Esto quería gastaros una broma. Digo, el alcance que ha tenido nuestras jornadas ha llegado ya, incluso de Guardian se hace eco de las jornadas, ya quisiésemos. Bueno, todo se andará, todo se andará. Bien, bueno, me gustaría presentar de forma breve, esto es una especie de… Yo, cuando la estábamos organizando, pensaba que era una especie de mesa de exorcismo, ¿no? Es decir, estábamos tan metidos allí en el despacho trabajando de forma tan intensa, sobre todo el equipo, que a veces uno, aunque no quiera, puede llegar a perder la perspectiva de cómo está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno mostrar lo que se hace, mostrar los propósitos que hay detrás. De la tarea que se va realizando y, sobre todo, pues intentar corregir aquello que necesariamente, pues cuando hay muchas miradas encima de lo que se hace, nos permite corregir y avanzar. Yo voy a presentar de forma muy global la estrategia y el plan de acción que se diseñó a principios, bueno, nos diría que entre el verano y la primera fase del curso pasado, y que hemos empezado a poner en marcha a lo largo de este año 2014, pues en distintas fases, pues un poco plantearos cuál es el objetivo y, sobre todo, dónde partíamos, ¿no? Bueno, como sabéis, y luego comentarán los compañeros con más detalle, la universidad pues empezó en el año 2006 a impartir docencia semipresencial. Yo creo que es una estrategia, pues en ese sentido, una apuesta en ese momento importante por ofrecer este tipo de titulaciones. Pero es verdad que cuando, bueno, nos incorporamos, aunque hay una parte importante del equipo que muchos conocéis hace muchos años, digamos, desde que se da este nuevo impulso a lo que son el propósito de estas titulaciones, lo primero fue entender eso, que donde teníamos una necesidad de cambiar muchas cosas, de mejorar muchos procesos, de facilitar mecanismos que nos permitiesen en términos generales mejorar y que, por lo tanto, pues había que empezar a trazar ese camino, ¿no? Y convertirlo, pues no en un problema, sino no en una oportunidad. Hicimos un análisis exhaustivo, todo lo que pudimos, de, bueno, pues de la oferta educativa a nivel nacional, también a nivel internacional. Vimos un poco cuál era, digamos, la disposición de nuestros alumnos, que, donde, es decir, realmente, qué necesidades tenían estos en función, pues desde cuestiones que tenían que ver con la distribución geográfica de los alumnos que teníamos matriculados en los distintos títulos de los grados semipresenciales. Un poco, también, qué porcentaje ocupábamos de la oferta dentro de lo que es el sistema universitario español. Es decir, se hizo un estudio que seguramente podría haber sido más exhaustivo, pero, bueno, que trataba de posicionar lo que en ese momento estábamos haciendo para saber, sobre todo, pues en función, no solo del análisis interno que hiciésemos, sino también el externo, pues cuáles serán las líneas de mejora. Básicamente, se establecieron tres ejes de acción, ¿vale? Uno que tenía que ver con el ámbito académico, otro que podríamos definir como operativo y otro que tiene que ver con el ámbito de investigación, innovación y desarrollo. Y dejaré, no hablaré de uno que es también muy importante, que es el tecnológico, porque luego será Natalia la que os cuente con más detalle, pues, digamos, los progresos que hemos ido haciendo en esa línea y, sobre todo, los proyectos que tenemos en marcha para continuar mejorando en ello. Bueno, el primero era, dentro del ámbito académico, el primer propósito que nos planteábamos era la necesidad de poner en marcha planes de innovación, sobre todo, planes de seguimiento y de acción, concretamente en las titulaciones hemos empezado por grado, lógicamente estos son proyectos que requieren esfuerzo, requieren mucha dedicación, requieren mucha implicación, son siempre muy complejos. Y entonces se decidió empezar con cuatro títulos de enseñanza semipresencial, cuatro grados, que luego tendremos oportunidad de conocer, pues, de la mano de Eloy, de Marina, de Manuel y… ¿Se va a ayudar tu nombre? Mercedes. Mercedes, la tengo en el pensamiento siempre y ahora no. Bien, tendremos oportunidad de conocer con detalle, ¿no?, los resultados de estos cuatro planes. Pero era evidente que necesitábamos dar un impulso importante a, pues, eso, al trabajo que se estaba haciendo en estos grados, haciendo un análisis de lo que los estudiantes nos hacían llegar, qué posibilidades había, etcétera. Y la idea, como luego comentaremos, bueno, pues, es ir ampliando esa acción, pero se empezó concretamente por estos, insisto que luego tendremos el detalle de los mismos. También desarrollar líneas emergentes que puedan ampliar la oferta educativa semipresencial, que puedan también modificarla a la medida que sea necesario. Y abrir, como hemos visto ayer, pues, nuevas líneas de trabajo, como puedan ser el tema de la formación para, pues, en entornos abiertos, en el ámbito de los MOOC, por ejemplo. Bueno, ayer se habló largo y tendido sobre este tema. Actualmente la universidad, pues, está en miriadas con cinco cursos. Y luego, además, hemos empezado a hacer producción. En este caso, luego, también Mario Rajas hablará de la UFCA con más detalle. Pero producción, por ejemplo, para contenidos, por ejemplo, como es un curso de biblioteca que forma parte del curso de reconocimiento académico de créditos que tienen los estudiantes, pues, ha empezado a dar soporte a ese tipo de actividades transversales, o en el tema de accesibilidad, por ejemplo, y diseño para todos, etc. Bien, también era importante diseñar modelos más eficaces, más eficientes para lo que es la oferta de títulos oficiales y propios, tanto en grado y en semipresencial. Diseñar procesos que estaban no del todo definidos. Determinar, pues, los criterios de seguimiento, etc. Y, bueno, de hecho, por ejemplo, fruto de ese proceso, se ha trabajado en una normativa para el desarrollo de las titulaciones y la docencia en titulaciones semipresenciales y online, que esperamos que, después de un debate que ha habido también dentro de los distintos ámbitos de la universidad, pero también con los profesores que han participado en el plan de innovación, etc., pues, podamos tener disponible ya para el próximo curso. Por otro lado, modificar la estructura formativa. En esto hemos desarrollado un empeño importante, por un lado, sobre todo para ampliar los índices de la formación que se imparte, tanto, pues, en la finalización, etc. Ayer se ha hablado de la finalización de los MOOC. Todos los que somos profesores universitarios sabemos que los índices de finalización de la formación de los profesores universitarios, pues, estaría incluso por debajo de, a veces, de lo que es formación continua. Cuesta mucho, ¿no?, que se terminen los cursos o que los profesores, al final, saquen tiempo necesario para poder realizarlos. Entonces, en este sentido, lo que se ha hecho ha sido facilitar, por un lado, la formación, en el caso de lo que es la herramienta que utilizamos para la docencia semipresencial y a distancia, pero también para presencial, que en este caso es Moodle, facilitar el curso avanzado en modalidad online. A lo largo del año, incluso, lo hemos ido corrigiendo en función también de las cuestiones que nos habéis ido haciendo llegar, muchos de los compañeros que habéis hecho estos cursos. Y, recientemente, hemos puesto en marcha una iniciativa que es un itinerario formativo en innovación didáctica que hemos comenzado hace un par de meses, llevamos ahora justo, hemos terminado el segundo módulo, que, fundamentalmente, lo que tiene la pretensión es de facilitar un modelo más orientado, no tanto al uso de las herramientas en sí, sino, digamos, a un uso de modelos pedagógicos o didácticos vinculados con el ámbito semipresencial y a distancia que faciliten, mediante tecnología, evidentemente, mejorar los procesos educativos. El cambio sustantivo que tiene este módulo es que, perdón, este itinerario formativo es que es un itinerario de carácter modular que permite que cada profesor, en función de sus intereses, de sus necesidades, pueda elegir aquellos módulos que realmente les resultan más eficaces y que pueda componerse, al final, un itinerario formativo, como decía, atendiendo un poco a esas necesidades. Está programado hasta final del curso, de este curso académico, para completar un itinerario con 12 módulos y, bueno, pues os animo, desde luego, a todos a que podáis seguirlos. Son también online, es decir, que están pensados para que se puedan seguir y se puedan, digamos, adaptar a las necesidades de cada agenda, que a veces es francamente complicado. También otro de los objetivos era poner a disposición en mecanismos, dar soporte, sobre todo, para la producción de contenidos avanzados. Insisto que luego Mario va a detallar, sobre todo, la unidad que hemos empezado a poner en marcha en este sentido y que ayer ya tuvimos oportunidad de conocer en una parte. Pero nos ha hecho un esfuerzo también importante en acompañar ese proceso de producción de materiales, de contenidos, que todos sabemos, y ayer se puso de relieve, que requiere ese apoyo. Bueno, hemos empezado este año, bien es cierto que la producción empezó en el mes de mayo o junio, con un verano por medio incluido bastante intenso y, por lo tanto, son muy pocos meses los que han transcurrido desde entonces, pero, bueno, creo que hemos avanzado ya en esa línea. Luego, otro aspecto que es esencial, ¿no? Es decir, al final, las técnicas son importantes, las estrategias también lo son, los elementos y los componentes tecnológicos lo son, pero, al final, si no hay personas detrás de todo eso, si no hay gente que apoya el proceso, pues resulta muy complicado. Esto no es que quiera hacer publicidad de la gente y de los compañeros, pero creo que es importante y creo que en eso sí hay dos aspectos que hemos tratado de trabajar mucho, ¿no? Uno, personalizar en todo lo posible la comunicación, es decir, que la gente sepa quién está detrás de cada decisión que tomamos, de lo que decimos, guste o no guste, de vez en cuando alguna cosa se nos puede escapar, pero os prometo que es una filosofía que vertebra la acción diaria del equipo de campus, es decir, y que la gente sepa quién tiene que preguntarle. Esto es un peligro porque, como yo tengo mi móvil publicado ahí en Gente, pues la gente ya te llama a veces, pues no para pedirte, pero a veces, bueno, pues ya es como efecto proximidad, ¿no? Yo no me enfado, ¿eh? Lo prometo. Lo tengo por eso porque creo que es importante. Pero sí es verdad que hay un equipo, hicimos una reorganización de la distribución de los apoyos, se incrementó la plantilla también del equipo de campus virtual, lo cual, o lo que nos ha permitido, digamos, que la gente reconozca ese trabajo del equipo global. Y luego, sobre todo, una cosa que para nosotros era muy importante, es el apoyo, desde luego, para los docentes, pero también para los estudiantes, ¿no? Es decir, que los alumnos tengan claro cuáles son los procedimientos, a quién pueden preguntar, quién es la persona de referencia y cómo pueden resolver sus dudas más inmediatas. Sé que no es perfecto, sé que nos queda mucho por hacer, pero, bueno, por lo menos sí que es verdad que estamos en ese camino y ese es el propósito. Luego, otro aspecto que es fundamental, que es promover el conocimiento en abierto, desde todas las dimensiones que podamos. Eso es una acción que vamos a seguir impulsando de forma intensa. Ya hay un número notable de asignaturas que están en abierto, están disponibles directamente a través de Campus Virtual y lo que queremos es eso, pues, es incentivar a que esas asignaturas, que tienen muchas veces unos contenidos muy valiosos en el marco de una formación reglada, pero que puedan también estar disponibles, y evidentemente los profesores consideran que eso tiene valor y vamos a intentar convencer de que así es, pues, realmente que puedan estar disponibles porque tienen, digamos, un impacto muy relevante. Solamente por comentaros un ejemplo, el curso que tenemos de Moodle en abierto, es un curso que desde que lo tenemos en abierto está disponible, tiene infinitas visitas de otras instituciones, nos llevan muchísimas consultas, por ejemplo, de universidades latinoamericanas que quieren utilizar el curso para su formación. Bueno, creo que al final hay muchas maneras de, como ayer se decía en la mesa redonda del ámbito de comunicación, pues, cuesta mucho coger espacio dentro de los medios. Bueno, pues, cuanto más espacio seamos capaces de coger, específicamente en el ámbito académico, pues, creo que también es una buena forma de hacer llegar lo que hacemos, que creo que como hoy se va a demostrar en los premios, es mucho y muy bueno también. Bueno, luego hay algunos criterios operativos, por ejemplo, una cuestión básica para nosotros era impulsar una marca específica en el ámbito de las titulaciones semipresenciales online, es decir, nosotros no somos una universidad a distancia, somos una universidad fundamentalmente presencial, tiene ahí el peso fundamental de su acción, pues, simplemente en una cuestión de orden, pues, estamos hablando de 40.000 estudiantes en online, tenemos aproximadamente 2.500. Entonces, dentro de, digamos, de la forma de comunicarnos con los estudiantes también, tanto los que tenemos como los futuros, era esencial definir una estrategia también de comunicación, de visualización, de comunicación más directa con ellos, y en ese sentido, bueno, pues, ahí viene todo este trabajo de lo que ha sido la definición de esa marca URJ Online como un contenedor general de la oferta que hace la universidad en distancia y en semipresencial. Mejorar también las estrategias de comunicación y difusión, bueno, pues, tanto en difusión de eventos que tienen que ver con el ámbito de la educación semipresencial a distancia, como, bueno, una presencia mayor y un modelo de comunicación con los estudiantes también a través de otros canales alternativos. Pues, la verdad que en ese sentido hemos de reconocer que toda la acción que se está haciendo en redes sociales nos sirve y mucho para tener un contacto más directo, más inmediato con los estudiantes, y creo que es algo muy de agradecer por nuestra parte el tener ese contacto, si queréis, más directo. Y luego tratar de definir, esto es un proceso también más largo, pero definir una cartera de servicios y de productos, claro, desde, es decir, ser predecibles, en el sentido, tanto para nosotros, los docentes, tener claro qué es lo que podemos solicitar, cuáles son los servicios que presta la unidad, cuál es el alcance que pueden tener esos servicios, como por parte de los estudiantes, pues, también tengan claro, yo lo que digo es cincelar de la mejor manera el producto, entendérmelo de producto, no quiero que se vea desde un punto de vista muy economicista, sino que el alumno tenga claro qué es lo que puede esperar de nosotros en cada una de las titulaciones, lo cual creo que es absolutamente esencial. Y luego, además, hay un compromiso con el ámbito de una mejora continua, y la mejora continua solo viene por un proceso constante de interrogación, y tiene que ver con implicarnos también en proyectos, en procesos de investigación, de desarrollo, de innovación, y en ese sentido, bueno, no voy a pisar lo que los compañeros van a comentar, pero bueno, estamos trabajando en varias líneas que tienen que ver con algunas de las necesidades que hemos ido también detectando a lo largo de este tiempo, desde cuestiones que tienen que ver con la identificación de los estudiantes a través de sistemas de reconocimiento, lo que tiene que ver con una mejora y con una sistemática mayor de los indicadores de control de lo que sucede dentro de campus, en el ámbito de lo que es la analítica de los procesos que suceden dentro, y ahí estamos implicados, ya os digo, también en introducir o estar en proyectos que nos permitan, ya en algunos casos, estar en pilotos de este tipo de cuestiones, y en otras, programando acciones que nos faciliten, nos permitan, también, a llegar recursos que contribuyan a dar un mejor servicio y un mejor soporte tanto a docentes como a estudiantes. Pues yo aquí termino, le paso el testigo a Natalia. Gracias, Manuel. Vamos a comenzar con las mejoras tecnológicas que hemos incorporado en este curso académico. Bueno, como sabéis, estuvimos evaluando varias herramientas de gestión de aprendizaje y en el curso académico 2013-2013 pusimos en marcha un proyecto piloto para cambiar la plataforma a Moodle. Moodle recogía todas las funcionalidades que tenía WCT y, además, solventaba todas las carencias que tenía dicha plataforma. Para el proyecto piloto pudimos contar con la escuela de telecomunicaciones y con los profesores que estaban interesados en utilizar la herramienta. Este proyecto piloto nos permitió poder implantar Moodle en el curso académico 2013-2014. Además, durante el curso académico 2013-2014 fuimos recogiendo y estudiando todas las propuestas que nos hacían llegar tanto los docentes como los alumnos para plantear un plan de mejora para el curso académico 2014-2015, que es en el que estamos. Este plan de mejora ha consistido en la actualización de la plataforma a la versión Moodle 2.6, ya la conocéis. Hemos adaptado la interfaz gráfica y la identidad corporativa y hemos incluido nuevos recursos para la docencia. Entre todas las mejoras que podéis encontrar en la versión 2.6 es que el diseño es responsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acceder a Campus Virtual a través de tablets y de teléfonos móviles. Vimos las estadísticas de acceso a la plataforma y vimos que era importante tener que se podáis acceder desde tablets porque muchos alumnos, incluso muchos de vosotros, accedéis a la plataforma a través de la tablet o a través del teléfono. Por eso era importante poder trabajar en esta línea. Además, nos llegaron bastantes sugerencias, sobre todo de los profesores que veníais de UCT. ¿Por qué? Porque en UCT había iconos de novedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando había un correo nuevo o un mensaje en el foro había un iconito debajo del nombre de la asignatura que te indicaba que había algo dentro de la asignatura. Esto lo hemos incorporado en esta versión 2.6 y yo puedo ver si necesidad de acceder a la asignatura, si tengo un correo nuevo, si tengo un foro, si tengo que corregir alguna tarea o algún examen, pincho en el icono y puedo acceder directamente. Otra mejora que incorpora la versión 2.6 es que puedo cargar los documentos directamente arrastrándolos desde el ordenador. Facilita también mucho la tarea porque no tengo que ir buscando entre todas las carpetas hasta que lo encuentro. Otra mejora que incorpora la versión 2.6 es que, no sé si la habéis utilizado, es que cuando un alumno entrega un documento en PDF, una práctica, yo puedo añadir directamente anotaciones en el documento. Puedo añadir retroalimentación al alumno sin necesidad de tener que descargar el documento y poder añadirlo. Lo puedo añadir en línea. Esta mejora no forma parte de la versión Moodle 2.6, pero sí que lo hemos incluido porque nos habéis transmitido muchas sugerencias relacionadas en cómo organizar los materiales en el apartado de contenidos. Teníamos una sola pestaña que era contenidos y al final teníamos mucho scroll para poder acceder a los materiales. Esto perdía un poquito al alumno porque realmente si tenemos muchos temas no saben qué tema en concreto estaba o qué temas había visitado. Entonces, hemos incorporado un menú en el apartado de contenidos para que se puedan organizar los materiales por módulos o por bloques. Como ha comentado Manuel antes también, tenemos un plan, vamos, hemos cambiado la identidad corporativa y hemos adaptado la interfaz gráfica y junto con Campus Virtual ha nacido un nuevo portal institucional de contenidos e información URJC Online. En esta página se pueden encontrar recursos tanto para docentes como para estudiantes y sirve como apoyo informativo a Campus Virtual. Aquí es donde tenemos toda la información de las titulaciones semipresenciales además de los recursos. El diseño de la página principal de Campus Virtual también ha cambiado. tenéis un acceso para docentes y otro apartado para estudiantes donde podéis encontrar distintos recursos y para el desarrollo de esta página hemos contado con el asesoramiento de la unidad de apoyo a personas con discapacidad. Hemos pasado pruebas de usuario y diferentes test para garantizar el mejor acceso posible para personas con diversidad funcional. Como comentaba antes Manuel, hemos abierto nuevas líneas de comunicación. En este caso estamos ya resolviendo incidencias que nos llegan a través de Facebook y a través de Twitter y también tenemos otras redes sociales. De cara al alumno semipresencial, alumno de nuevo ingreso, hemos abierto un nuevo espacio de atención y comunicación. Este espacio se denomina Vive la experiencia o RJ Online y lo que queremos es que el alumno disponga de un itinerario de apoyo y de ayuda que le sirva como guía en el desarrollo de su actividad académica. Como os comentaba antes hemos incorporado nuevos recursos. En este caso hemos incorporado en Moodle la herramienta de videoconferencia. Está integrada dentro de las asignaturas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo añadir una sala de videoconferencia como si fuese una actividad más de Moodle. Antes teníamos una herramienta que era externa a Moodle y para utilizar la videoconferencia tenéis que solicitarnos la sala o os tenemos que dar acceso a vosotros y a los alumnos. Lo que ahorramos con esto es el tiempo de tramitar el acceso a la sala y que en cualquier momento desde casa o donde estéis podáis realizar una tutoría por ejemplo con los alumnos en tiempo real. Si lo probáis vais a ver que es una herramienta muy completa. Se pueden compartir transparencias, tiene pizarra. Un alumno puede realizar una presentación a través de la herramienta de videoconferencia. Como ha comentado Manuel queremos impulsar la generación de contenidos y lo que hemos hecho es incluir en la página principal de Campus Virtual un apartado de asignaturas en abierto. Sois vosotros los que decidís si podéis abrir la asignatura o sea, si ponéis en abierto la asignatura o no. Pero una vez que la ponéis en abierto aparece automáticamente en este apartado categorizado. Además estamos trabajando como ha comentado también Manuel en sistemas de autenticación avanzados y ya estamos evaluando nuevas versiones de la plataforma Moodle. Hemos arrancado un proyecto piloto. Sabéis que los estudiantes acceden a Moodle con su usuario y contraseña de dominio único. Esto nos permite tener un registro de qué actividades ha realizado cada alumno pero realmente todas las asignaturas de las titulaciones semipresenciales tienen una actividad de evaluación presencial. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar al alumno que realiza la prueba. Entonces, estos sistemas de autenticación biométrica lo que nos permite es evitar el desplazamiento de los alumnos. Hemos puesto en marcha el proyecto que nos permite evaluar un sistema biométrico de reconocimiento facial que se llama SMOVE la herramienta que utilizamos. Realmente este proyecto piloto está formado por dos fases. una primera fase que se hizo en junio de 2014 en el curso avanzado de Moodle Online. Este curso, como muchos de vosotros sabéis, está distribuido en dos semanas y tiene cinco pruebas de evaluación, cinco exámenes. Lo que hemos hecho es monitorizar los exámenes con la herramienta SMOVE. ¿Qué queríamos obtener con esto? Pues la reticencia de los profesores o de los docentes ver cómo respondían utilizando ese tipo de herramientas. También queríamos analizar qué complicaciones nos podríamos encontrar si realmente la posebamos en funcionamiento. En concreto, han participado 40 docentes de las titulaciones que forman parte del plan de innovación, educación infantil, educación primaria, periodismo, publicidad y relaciones públicas. En una segunda fase que va a tener lugar en enero del 2015, vamos a poner, vamos a probar la herramienta en un entorno real en producción con los alumnos de publicidad y relaciones públicas semipresencial. En concreto, lo vamos a poner en funcionamiento con dos asignaturas. Bueno, como os decía, ya estamos evaluando o analizando las mejoras que aportan las nuevas versiones de Moodle y sí que quiero transmitiros algunas. Hay muchas mejoras, pero me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando estás modificando el texto se guarda automáticamente. Esto es importante porque muchas veces estamos trabajando, se va la conexión y hemos perdido todo lo que hemos escrito. Entonces, en este momento, cuando cambiemos la versión 2.8 a alguna superior, se guardará el texto de forma automática igual que cuando trabajamos en Word. también habéis utilizado el calificador, sabéis cómo funciona. Es difícil acceder a él a través de tabletas o de móviles. Lo han adaptado para que se pueda ver en dispositivos móviles. Han incluido informes personalizados para ver las calificaciones de cada uno de los alumnos. Y, además, la pantalla de configuración de los exámenes es más amigable. ¿Qué nos va a permitir esto? poder configurar mejor las preguntas, sobre todo las calificaciones de cada pregunta, que en la versión actual a veces es un poco más complicado. El último punto lo he puesto porque, aunque ya llevamos algunos cursos con Moodle, si queréis seguir preguntando los cursos de formación qué tengo que hacer si yo le tengo que proporcionar, le quiero proporcionar al alumno un documento para hacer una práctica, un documento que le sirva como base, una guía. ¿Dónde lo tengo que poner? En WCT se podía añadir directamente la tarea, por eso no lo preguntáis. Esto ya se incluye también en la nueva versión de Moodle. Yo voy a poder añadir un documento que sirva como plantilla o como punto de partida al alumno para realizar la práctica. Bueno, he hecho un poco un resumen de todas las mejoras que hemos incluido durante este curso académico y, pues, Mario, te paso el testigo. Buenos días. Pues, como comentaban mis compañeros, yo voy a continuar sintetizando, resumiendo, un poco lo que estuvimos hablando ayer en cuanto al trabajo que realizamos en la unidad de producción de contenidos académicos y también, pues, un poco las líneas que vamos a ir siguiendo lo que es en este curso próximo y siguiendo esta idea general de las jornadas de innovación, de ir aportando entre todos, pues, lanzar también, abrir el debate a futuras cuestiones de cara, sobre todo, ahora lo veremos, a lo que más nos preocupa en esta unidad de producción de contenidos que, por un lado, es aunar o conectar, interrelacionar pues, todos estos nuevos formatos audiovisuales que están produciendo de cara a la generación de contenidos y también experimentar aplicando teorías de narrativa audiovisual, de realización audiovisual, a este tipo de nuevos discursos, ¿no? Y, bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo en cuatro líneas fundamentales. La primera, esa realización de recursos educativos abiertos que ayer, pues, a lo largo y ancho de la jornada estuvimos abordando y que, sobre todo, pues, tiene como ideas fundamentales dos. Una, que esos recursos educativos van mucho más allá que simplemente asociarlos o integrarlos en un sistema o un formato característico, un MOOC, un SPOC, dijimos, ¿no? Otra serie de herramientas y de plataformas y también que esos contenidos pues, tienen una doble o incluso una triple fuente, ¿no? de realización, por una parte, por supuesto, los docentes, pero también los alumnos y también, pues, otra serie de relaciones que se pueden establecer con instituciones, con organismos a la hora de generar lo que son materiales, objetos de aprendizaje o todo tipo de materiales. El segundo punto que voy a tratar es las actividades formativas, un aspecto en el que queremos incidir bastante en la UPCA, que es enseñar a los compañeros, a los docentes, también a los alumnos a manejar herramientas de creación, de realización audiovisual, es decir, que puedan ellos mismos generar contenidos. Ahora tenemos un montón de dispositivos tecnológicos y de software y de plataformas que nos permiten generar contenidos de muchísima calidad pues de forma bastante sencilla, ¿no? Y esa es nuestra idea, no nosotros asumir esa función de realizar todos los materiales, sino que la gente pueda ir generando una autoformación en primera instancia y luego que puedan pues generar este tipo de contenidos. En tercer lugar, la investigación didáctica como decía Manuel, la innovación, la experimentación, toda esa serie de aspectos pues creemos que forman parte de nuestra unidad y de lo que queremos hacer en ella, es decir, ir aportando, ir viendo, ir criticando, como hicimos ayer, que le dimos mucha caña a muchas cosas y creo que es muy importante que de esa crítica, de ese pensamiento crítico, pues vayamos sacando aspectos concretos, ¿no? Y por último, a nivel de organización, ahí me refiero a todo lo que estamos montando, de cara, lo veremos, de repositorios o de sistemas de difusión y transferencia del conocimiento. Ayer quedó muy claro también, muchos compañeros lo pusieron de manifiesto, que más incluso que lo que es propiamente crear guiones o crear vídeos o podcast y demás, es generar un sistema que permita recuperar esos materiales y sobre todo hacerlos efectivamente, ese concepto de prosumidor que veíamos, pues hacerlos extensivos a una comunidad mucho más amplia. Y bueno, pues en primer lugar, en el aspecto de realización audiovisual, nos hemos centrado en varios bloques, el primero de ellos, las asignaturas de grado semipresencial y los másteres online, sobre todo hasta ahora lo que hemos realizado son presentaciones de asignaturas que habréis visto, muchos compañeros, muchos de los que estáis aquí, pues habéis pasado ya por nuestro pequeño set y habéis hecho esos vídeos y ahora estamos trabajando en objetos de aprendizaje, en contenidos académicos específicos, en todos esos microvídeos de los que hablábamos ayer, en cuanto a duración, en cuanto a focalización, en cuanto a recursos de tablets, pizarras digitales, etcétera, todo lo que vamos a utilizar como pequeñas piezas ya de las asignaturas y también en comunicación publicitaria, aquí en el sentido amplio, de generar materiales que también permitan, más allá de la asignatura, pues poner en juego diversos aspectos. Hablábamos también ayer de esa marca del profesor que decía la profesora García Guardia, por ejemplo, o de cómo hay diversos contenidos que podemos utilizar en ámbitos distintos. Puede ser un vídeo propio de la asignatura, de un epígrafe, de un concepto concreto que también podemos utilizar en un MOOC o podemos utilizar en otro tipo de ámbitos, en un blog, como comentaban antes los compañeros, en las primeras comunicaciones y demás. Bueno, pues estos son los tres aspectos fundamentales de cara a las asignaturas del plan de innovación y estos másteres online y de momento pues nosotros estamos muy contentos con lo que la gente está trabajando sobre todo, sabéis que nuestros medios como ayer les pusimos aquí pues son muy modestos, no tenemos un equipamiento tecnológico muy amplio, sí que tenemos algunos sistemas de postproducción que están bastante chulo, bastante bien, pero comparado con otras cosas que vimos aquí en otras universidades, no ayer, pues somos muy pequeñitos, tenemos pocas cosas, pero sí que hemos encontrado pues que los compañeros participan activamente en ello y trabajan muy bien los aspectos fundamentales que ahora vamos a mencionar, por ejemplo, los guiones, todo lo que es la puesta en escena, la dirección artística, todo esto pues sí que está bastante bien desarrollado, ¿no? Bueno, de cara a, pues de alguna manera, la idea fuerza o la idea motriz que tenemos en estos contenidos de realización audiovisual es ese timeline, esa línea del tiempo de recursos didácticos que sea lo más amplia posible dentro de esas ideas de contenidos abiertos y contenidos que sean también compartidos, reutilizables y todo eso, todo lo que también veíamos ayer y para ello, pues bueno, hemos abierto varias líneas, una de ellas, no voy a incidir más en ella, pues toda la que hablamos ayer de los MOOC, los SPUC y demás y también de cara a desarrollar actividades presenciales, es decir, por ejemplo, ahora lo comentaremos, estamos haciendo un experimento con esta misma jornada, con este sistema de grabación que queremos implementar, queremos desarrollar o incorporar en distintos campus, en Bicalbaron, Fuenlabrada, aquí también, para poder grabar eventos, jornadas o seminarios y utilizar ese material más allá de lo que suelen ser este tipo de cosas, ¿no? Se suelen grabar las jornadas, se ven en streaming y ya está, bueno, pues queremos que estos contenidos, si hay un sistema de realización audiovisual integrada en cada sala, en cada aula, permitan que esos materiales sean reutilizables, sean editables, se puedan trabajar con ellos a nivel de composición de efectos, por ejemplo, y sacar ese material, recuperarlo, ¿no? También decía Manuel, ayer en la mesa de medios de comunicación, el compañero del mundo y el compañero de Antena 3 lo tenían muy claro, de cómo había que darle las piezas que querían y que buscaban con determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que queremos decir con esas actividades presenciales, es decir, que todo ese material, toda esa riqueza de actividades que se organizan, pues tenga una salida. También los webinars, que ya mis compañeros han realizado algunos, es decir, seminarios para docentes y para alumnos realizados a través de Campus Virtual, sobre todo, creo que también ahí se pueden generar muchos contenidos y si recordáis de ayer, pues hablábamos de que, aunque somos nosotros de comunicación audiovisual y de la parte de realización audiovisual, pues entendemos que el vídeo no lo es todo, ni muchísimo menos y que esto no se puede convertir en videocursos o videotutoriales o formatos de ese tipo estandarizado, sino que hay que utilizarlo más allá en sentido narrativo o en sentido pragmático o retórico, de generar atención en un espectador y eso, los webinars, pues te permiten muchas más herramientas hipermedia, mucho más codificaciones transmedia, crossmedia, todo este tipo de cosas, de usar materiales muy heterogéneos. En cuanto a comunicación, pues también estamos realizando, algunos vídeos ya los habréis visto, piezas informativas, spots, etcétera, es decir, dar conocimiento de lo que se está haciendo aquí y dar también cabida o ofrecer un espacio para todos aquellos que tenéis másters o tenéis cursos o lo que sea para hacer vídeos específicos que redunden en ello. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con alumnos que ellos realizan spots o anuncios de asignaturas propiamente para dar a conocer los fundamentos o las características metodológicas o de temario de esos contenidos. Y por último, estamos trabajando también en una propuesta de integrar módulos audiovisuales en proyectos de investigación. Pedimos un I+, D+, I o pedimos un proyecto de innovación o cualquier tipo de elemento poder ofrecer a los compañeros un servicio para que graben sus materiales o para que desarrollen algún tipo de recursos audiovisuales. En cuanto a las actividades formativas, en esa idea general de fomentar el autoaprendizaje, pues de momento estamos desarrollando unos talleres de locución y de lectura de pronter, por ejemplo, para que los compañeros tengan las competencias, las habilidades, las destrezas de manejar ese tipo de instrumentos. También tenemos pensado hacer uno de edición con un programa sencillo, un programa también de composición de efectos visuales, de pantallas partidas, de integración de materiales tipo presentaciones como esta, es decir, toda esa serie de cosas. Facilitar, en definitiva, muchísimo la tarea a los compañeros para que puedan utilizar este tipo de herramientas en sus asignaturas y también en otro tipo de ámbitos o en otro tipo de áreas. En cuanto a grabación y postproducción, exactamente lo mismo, es decir, aparte de que tenéis, ya sabéis, a disposición nuestros equipos, pues ir en esa idea de que podamos ir autoproduciendo. Comentaba Natalia ahora, por ejemplo, de la videoconferencia que es un paso bestial, no necesitar una sala, no necesitar ahí un sistema muy aparatoso para poder grabar una videoconferencia, sino que con un dispositivo que todos tenemos en casa, un ordenador como este, por ejemplo, podamos grabar y encima a una calidad bastante interesante, bastante buena y compartir eso con un streaming también que funcione bien. Y por último, también hemos preparado un sistema de practicums con alumnos para que muchas de las cosas que se hacen aquí, sobre todo para alumnos nuestros de comunicación, de periodismo, de publicidad, puedan dar salida a un montón de cosas. Ahora lo veremos con el banco de imágenes y de sonidos, pues a mí me resulta a veces, en algunos años, me da pena, decirlo de alguna manera, la cantidad de cosas que hacemos en clase a nivel de contenidos audiovisuales que no tienen una salida, que es lo que acabamos viendo en el propio ámbito de la clase, las 80, 90 personas que estamos allí y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a incorporar alumnos para, por ejemplo, en el tema de diseño de cabeceras, de motion graphics o en el tema de diseño de ráfagas de sonido, pues que puedan colaborar con nosotros y que ese material esté a disposición de todo el mundo. Sobre todo, hay un tema fundamental, más muy de moda con lo que pasó ayer, con lo de Google News, otra vez, que es el tema de los derechos de autor y nuestra idea es en un plazo de un año o dos años generar aquí un banco de recursos, de imágenes fijas, de imágenes en movimiento, de recursos sonoros que siempre hacen mucha falta en muchos contenidos audiovisuales, pues que se puedan utilizar de forma libre y que podamos acceder aquí, que no tengamos que estar tirando siempre de librerías o cada uno generando sus propios contenidos sino disponer de un repositorio que dé cabida a todo eso. En el tercero de los puntos que quería mencionar, el de la investigación, sentido muy amplio también, muy general, por supuesto, la innovación didáctica, como ayer también hablábamos, pues ir a fondo con ese tipo de cosas, es decir, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo y dar un espacio de reflexión, de análisis a todo ese tipo de acercamientos a la didáctica, a la pedagogía, desde el punto de vista, en este caso, audiovisual, pero desde otros también, analizar la narrativa audiovisual e hipermedia e incorporar todo eso, eso es lo que más incidíamos ayer, el tema de que no vaya una cosa por un lado y otra por otra, es decir, si estamos haciendo un vídeo, pues hay toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta, hay todo un catálogo de decisiones de discurso que hay que conocer y hablábamos ayer del tiempo de los vídeos, de cómo crear contenidos que tengan un atractivo que generen atención en el espectador durante todo el relato, cómo integrar técnicas de guión, que eso es estructura de actos, por ejemplo, decíamos, de focalización o de manejo del espacio y del personaje para que esos vídeos tengan un desarrollo realmente diferencial y se apliquen más allá de simplemente ser una clase grabada o de poner un contenido que en el fondo no solo nos suma a un PDF, por ejemplo, sino que resta, es decir, ir mucho más allá en la creación de una estética audiovisual y una narrativa aplicada a contar ese tipo de cosas y ayer salieron cosas, luego lo debatíamos, realmente interesantes, pues eso de esa aparente paradoja de que hay que hablar mucho más rápido en estos vídeos de lo que solemos hablar, que comentábamos ayer, o el tema, por supuesto, de las duraciones, nada de pasarse de seis minutos o de tres, incluso cien algunos compañeros a la hora de desarrollar un concepto, es decir, todas esas cosas que se apliquen a lo que estamos haciendo. También hemos desarrollado para el plan de innovación una serie de plantillas, una serie de escaletas, modelo, de guiones para que los compañeros que no son de nuestro ámbito de comunicación de forma muy fácil apliquen esas técnicas a su área de conocimiento, a economía, a derecho o a lo que proceda. Y, por último, lo de la transferencia de conocimiento que comentaba antes, que también creo que hay que llegar hasta ese punto. Es algo que ahora parece muy obvio, pero los que somos de realización audiovisual tendemos a quedarnos antes. Hacemos el contenido audiovisual, la obra y nos olvidamos. Y ayer quedó muy claro, muchos compañeros lo decían, que hay que ir mucho más allá en eso y saber muy bien cómo recuperar esa información, cómo hacer que estén todos los sitios, etc. Finalmente, a nivel de organización, sobre todo estamos trabajando en un repositorio, que la universidad tenga un repositorio integral de canales de difusión, ya hablábamos de Caltura, de Gallicaster, como hizo Vicente Goyanes, sistemas que te permiten recuperar toda esta información y luego difundirlo en YouTube, Vimeo o todas las plataformas que queramos. Y lo de la sala de grabación multicámara, como esta, aquí, si veis, hay tres cámaras robotizadas, dos compañeros están realizando al fondo toda esta sesión que se está emitiendo en streaming para los alumnos y aparte, pues hay un montón de herramientas más que se pueden incorporar y que permiten que lo que antes era sencillamente captar este momento, registrarlo en plano general y ya está, pues ahora te permite ir jugando con los materiales, ir jugando con movimientos de cámara, con dirección artística, en definitiva, con una puesta en escena que haga más atractivo ese contenido y sobre todo lo haga más modular, como decía antes Manuel, y se pueda utilizar en muchos contextos distintos. Pues nada, muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición por si queréis hacernos alguna pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Si tenéis alguna pregunta o los alumnos han puesto alguna sugerencia. No sé posible, fácil. Bueno, mientras llega a una pregunta me gustaría decir una cosa a esto que decía ahora Mario y es que detrás de, al final, como creo que hemos tratado por lo menos de trasladar, hay un diseño siempre estratégico de la acción. Es decir, por ejemplo, cuando comentábamos ahora el hecho del diseño de esta actividad que está dirigida por y para docentes, que es un marco para el debate, para el diálogo, como decíamos ayer, para la reflexión, lo que nos facilita, digamos, el tener o el poner en marcha acciones como esta, por ejemplo, lo que comentaba Mario, que seguramente empezara con un piloto de una instalación en una sala con algo muy similar a esto, pero bueno, con algún pequeño cambio, sobre todo lo que permite es definir un modelo de actividad que nos permita, y sobre todo como nos están escuchando los estudiantes online, una petición histórica que tienen, que es que podamos, más allá de lo que es la formación reglada o lo que es el seguimiento habitual de las asignaturas, tengan actividades que puedan seguir en una modalidad también online, o sea, es decir, igual que un alumno de presencial tiene una variedad de posibilidades a lo largo del año de seguir actividades presenciales, nuestros alumnos de siempre presencial lo pueden hacerlo, pero sí aprovechar, digamos, organizar y aprovechar los recursos que tenemos para ofertar un catálogo de actividades de interés en distintos ámbitos que tienen que ver con muchas de las cosas que hacemos a lo largo del año todos en la universidad, que permitan, con un esfuerzo razonable y con organización y una sistemática, favorecer que se pueda, por ejemplo, no solo hacer la emisión, sino que hay una asignatura en campus, los alumnos están inscritos en ella y están siguiendo la actividad como si la siguiesen aquí, pero en su modalidad de enseñanza y aprendizaje. Creo que es importante, creo que esto en sí mismo supone también un compromiso más en esa línea y, como os decía, al final lo que nos interesa es que seamos capaces, es decir, nosotros aquí, decía Mario, con muy buenas, es una especie de piloto que se hace sobre esta posibilidad, pero realmente detrás hay un diseño de todo lo que es la actividad, de su organización, lo que es su puesta en marcha, lo que es su producción en este momento y lo que es su seguimiento. Hay una persona que está moderando, un tutor, a la que saludo, Begoña, que nos estará escuchando, que está haciendo ese trabajo de seguimiento y de contacto diario con los alumnos para trasladarnos todo lo que sucede y generar una comunidad de debate en torno a lo que nosotros estamos hablando aquí que os prometo que es muy intensa. Nosotros ayer solo nos llegan algunas preguntas que ahora alguna entrará, pero os prometo que el debate que hay en online ahora mismo es bastante más intenso que el que podamos tener aquí seguramente por el formato que tenemos de presentaciones. Si no hay ninguna pregunta paso a las intervenciones de los alumnos. La primera en sí no es una pregunta, es de la alumna Pilar Marín, es una felicitación para el profesor Gertrudis sobre la emisión que se realizó ayer por la noche en el teledio de la UNO sobre la URJC online y la URJC en el programa Enfoques. De futil presentación. Queda dicho. Vamos a ver, la siguiente, María Ibiza, Melian, en relación con los puestos en las jornadas, bueno, creo que es un comentario también para la coordinadora de campus. Sería bueno que la formación online o semipresencial el primer día de curso se dispusiese de un calendario con todas las actividades a realizar durante todo el cuatrimestre, señalando fecha de publicación, fecha de entrega, ya que considera que el éxito de estudiar a distancia es saber organizarse y nos pregunta si lo tienen previsto como tal. Bueno, Natalia me ha pasado el testigo. No es que quiera, no quiero acaparar, que pueda hacerlo, pero los que me conocen bien lo saben. A ver, efectivamente es un propósito en el que estamos trabajando intensamente. No voy a incidir mucho más porque luego los compañeros que van a presentar el plan de innovación contarán precisamente que ese era uno de los objetivos de las titulaciones que este año al empezar el plan de innovación y es un compromiso que tenemos para el futuro, del que no está exento de debate y de reflexiones muy interesantes que creo que ahora nos comentará. Pilar Marín consulta sobre si se podría hacer que el reconocimiento facial se realizara en el mismo momento en el que se realiza la solicitud de matrícula en el primer curso y si en este caso podría realizarse en secretaría. La verdad que no tiene mucho sentido realizar el reconocimiento facial cuando realizas la matrícula. La idea es que cuando vas a realizar un examen en todo momento se está tomando imágenes del alumno para saber si es el que está realizando el examen. No se realiza cuando al principio y al final es aleatorio. A medida que va pasando el tiempo del examen pues se van tomando fotos y luego el sistema comprueba si realmente es el alumno. Por eso no tiene mucho sentido ponerlo cuando se matricula. Nazaret Priego realiza una sugerencia porque tiene problemas al acceder al módulo de correo a través de dispositivo móvil. Entonces consulta que si se está haciendo algo por solucionar esta incidencia. Esta es la pregunta estrella yo creo. Sí, la estábamos esperando no solo por los alumnos sino también por los docentes. Sí, estamos trabajando en mejorar el bloque de correo como hemos comentado antes campus virtual es responsivo se puede acceder desde dispositivos móviles pero sí que es cierto que la herramienta de correo nos está dando algún problema. Sí que estamos trabajando para resolverlo. Y también había entrado una a través de Twitter. Si me permites por aprovechar que tenemos aquí a Marcos de OCO al que agradecemos que esté desde ayer es un incondicional. Bueno, primero agradeceros el trabajo que hacemos en conjunto creo que es importante hay mucha gente a la que agradecer muchas cosas aquí me permitiréis es lo que podamos ir diciéndolo no es por meter cuña sino por ser sinceramente ser agradecido en lo que creemos. Hemos hecho un trabajo muy intenso y bueno, saben que es una cosa que tenemos en la hoja de ruta como tantas otras y bueno, sí que estamos trabajando en ello pero bueno, agradeceros ahí que sé que estáis nos damos mucho la paliza porque sabemos que somos muy intensos pero bueno, es verdad que es una cosa a mejorar. Da gusto trabajar con vosotros la verdad. Sí, es un problema que conocemos desde hace tiempo estamos detrás de la solución no es sencilla pero estamos trabajando intensamente en ello y esperamos que en breve se pueda dar una solución satisfactoria. Aprovechar también para ya que tengo el micrófono no para preguntar nada pero sí para agradeceros el trabajo que hacéis nosotros llevamos 15 años trabajando en e-learning en muchas universidades y no es fácil encontrar un equipo de trabajo como el que tenéis aquí en esta universidad con el que da gusto trabajar en equipo no somos un proveedor en este sentido sino que nosotros nos consideramos parte del equipo de trabajo y es muy gratificante trabajar en este ambiente y sacar adelante todos los proyectos que hemos ido sacando en estos últimos años sobre todo en estos últimos meses que hablaba Manuel desde cuando se ha puesto en marcha todo esto y de verdad que ahora que están aquí un montón de profesores que usáis la plataforma y demás no sabéis lo importante que es tener a disposición vuestra un equipo como el que tiene esta universidad para daros el servicio que os dan no es nada fácil y es gente que se implica a un nivel impresionante o ya te pagamos lo que hemos acordado ¿hay alguna pregunta más? sí había una a través de Twitter una consulta que entiendo también probablemente para Natalia sobre si está trabajando en hacer que los links que se ponen en campus sean usables entiendo que se diferencien del resto del texto creo que va por ahí la pregunta puede ser que sí que se refiera a eso que aparezcan en otro color sí estamos cambiando los enlaces por cada actividad hay un enlace y es cierto que para que se diferencien los que van dentro del texto hay que personalizar un poco lo que es la plantilla o el CSS y sí que estamos trabajando en ello bueno pues muy bien muchas gracias a todos y si os parece damos paso al próximo panel del plan de innovación gracias 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 gracias